Nuestras cámaras captaron en la plaza de la Constitución a un grupo de hombres señalados por los vendedores de cometer asaltos en el principal parque de Guatemala. Al percatarse que los grabábamos, amenazaron a nuestros equipos. Alberto Cardona estuvo allí y nos tiene el reporte. Alberto, adelante. ¿Qué sucede? Gracias, William. Muy buenas tardes. Me encuentro localizado en el parque central, área que se ha convertido nuevamente en escenarios de hechos violentos. Esta mañana nuestras cámaras han podido captar a por lo menos unas 15 personas que son sindicadas por algunos vendedores, quienes fuera de cámara nos han expresado su temor, afirmando que en el lapso de tres horas han robado por lo menos cinco teléfonos celulares a estudiantes de diferentes establecimientos públicos y privados de este sector de la Zona 1. También nuestras cámaras han captado como estos grupos delincuenciales realizan señas de la Mara Salvatrucha. Pero ahora se ha convertido en delincuencia, mire usted, acá, si usted se da cuenta, un montón de asaltos, muertes, vamos con el joven, ¿verdad? Un joven con mucho por venir. Y mira lo que sucede. Sí es, mucha gente. Jóvenes, alumnos que vienen de estudiar, ¿verdad? Les roban sus pertenencias, sus libros, sus útiles escolares. Si solo uno de padre sabe cuánto le cuesta comprarle a sus hijos, ¿verdad? Sus útiles para que vengan los delincuentes, los pegamenteros y se los roben. Y se los arrebatan sin ir tan lejos. Si la policía estuviera acá, tal vez sería mejor, ¿verdad? Yo pienso que cada día hay más habitantes. Tiene que haber más. Porque hay países donde es peor como Honduras, dice que está duro. Salvador. ¿Y aquí en el parque mucho acento? Bueno, aquí sí, hay mucho robo, asalto, pero es en la tarde, en la noche. En la mañana casi no. Pero miren, hasta ahora está en una patrulla ahí. Y ahí no hay policía que cuiden, controlen. Entonces hace falta... El gobierno dice que hay más policías, pero ¿dónde están? No salen. Están encuartelados. Es importante indicar que pese a la seguridad que diariamente se registra en este sector de las autoridades de la policía, nacional civil, la propia autoridad reporta entre ocho a diez asaltos diariamente en este sector de la zona uno, principalmente en los horarios de la tarde y noche. Por una Guatemala en Paz en Cámara, José José Jajay, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.